Hola traders, soy Pablo Martínez, la persona que está detrás de curso-trading.com Hoy es martes 18 de septiembre de 2018, son las 9.28 de la local de Nueva York La sesión está a punto de abrir, lo primero que tengo que decir es que he estado unos días sin operar en concreto la semana pasada porque estuve preparando un curso que ya he publicado un curso gratuito de acciones americanas de trading al que podéis acceder en la web en curso-trading.com barra curso, vale, si entráis en la web lo vais a ver seguro porque, bueno, yo no soy ningún pro ni me dedico a esto de forma profesional ni soy ningún maestro ni nada por el estilo, pero yo veía muchos años haciendo esto y algo de experiencias tengo, ¿no? Entonces se me ha ocurrido diseñar un curso en vídeo, la verdad es que se ha quedado, yo creo que se ha quedado bien, me falta, está todo terminado y todo publicado a excepción de un capítulo solo, ¿vale? porque hay poca información, yo creo que hay pocos cursos sobre acciones americanas hay muchos sobre forex, sobre binarias, estrategias, sobre trader, pero sobre acciones americanas hay poco y eso es lo que me ha motivado un poco a diseñar el curso y también para aportar contenido al proyecto, ¿vale? La verdad es que está funcionando muy bien, se han registrado un montón de personas yo creo que mate 200 personas en 3 días y, bueno, muchas gracias, os doy las gracias por el apoyo que ha tenido el curso espero que os guste y podéis acceder a ver cuando queráis, ¿vale? Bueno, quedan 10 segundos, estoy preparado, he dado un repaso previo a las acciones perdedoras del Nasdaq para ver cómo está el mercado, el mercado, el SPY, sabéis que ese índice de referencia que se usa va a haber tenido un gabacista, como veis, de 0,1%, ¿vale? Bueno, vamos a ver cómo se da, cómo se dan estos primeros métodos de mercados a ver, MSZ, tiene poco, poca volatilidad no me gusta, ¿vale? MDGL, esta está bien, lo que pasa es que tiene un split altísimo, casi de un dólar el paso de operar PSDO, al quiebre de... anda, que no me habré configurado esto ah, claro, vale al quiebre de 15, tiene una pinta y un lote de 10 tiene un split de 5 céntimos, 6 céntimos la verdad es que me mola, aunque el SPY esté subiendo pero bueno, PSDO es una acción para ver, ¿vale? estaba diciendo que no tengo configurado el lote por defecto, ¿vale? es una pena pero no me quito perder esta operación voy a ver cómo arranca la siguiente vela a ver si esto tuviera... vale acabo de... ay, va ay bueno no pasa nada ay, las prisas las prisas esto es lo que pasa pues con prisa vale bueno voy a cerrar esta operación PSDO porque no tiene sentido para mí no voy a invertir tiempo en ella, ¿vale? PSDO menos 8 dólares aleluya iba a entrar con un lote de 1000 pero no tenía bien pre-configurada la orden por defecto y bueno pues nada pues ahí está en 14.9 parece que hay una ordenizer, ¿vale? puede ser que haga otro break pero ya paso de ella he perdido la oportunidad no voy a invertir más tiempo en ella 31 en D-I-S-C-A disca, ¿vale? tiene el mínimo en 30.98 .98 parece que lo ha roto un poquito pero paso esta paso SONO 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 tiene un sprint de unos 20 céntimos no está mal porque da volatilidad pero es muy arriesgada al 28.5 al quiebre de esta D-I-S-C-K Discovery y N-C tiene un sprint de 3 céntimos la verdad es que no está mal un gap bajista del 2,7% bueno no está mal no está mal de España para arriba como veis bueno si hubiera entrado bien lo que pasa es que no he visto ningún lote en level 2 por eso no he entrado ¿vale? no he visto nada que me ayude a tomar la decisión sigo K-H-C nada D-L-T-R nada 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 me gustaría ver alguna con velas pequeñas que ya ha estrechado un poquito el precio no quiero velas demasiado grandes ¿no? V-K-T-K X V-K-T-X ojo que está al 107% no sé lo que pasa con esta acción imagino que ahora sería una noticia algo importante para ella se ha revalorizado pues el doble directamente bien sigamos estoy dando un repaso a las acciones activas del Nasdaq a ver si dentro de las activas hay alguna bajista y me da alguna opción para hacer un breakdown vamos a ver de bancos paso y NTC Inter paso poca volatilidad NTC NX esta está para hacer un break al 50 pero paso sigamos dando un repaso a estas ATHN al quiebre de 128 tiene un split altísimo esta es para operarla con 200 acciones una cosa así vale muy poquito o el split que tiene es que es muy alto es que de hecho no lo voy a operar vale paso SDO nuestro fallo del día disca esta paso bueno es que el SPY va para arriba mirad lo que está haciendo el SPY lo veis aquí abajo y eso hace que las acciones bajistas pues no vayan todos los bajistas que debieran pero bueno sabéis que a veces influye el SPY la mayor parte de las veces influye y otras veces no por eso hay que estar viendo cómo se comportan las acciones bajistas esta paso vamos a ver las grandes a ver cómo van BABA ha abierto un cap bajista se ha recuperado MU ahí está FACE la grande que son los dinosaurios como ya les llamo Apple Netflix Nvidia Tesla nada bueno una operación un error menos 8 dólares está bien podría haber sido peor ¿eh? podría haber sido peor vale este tiene una estructura bajista interesante tiene un stop 80 céntimos una barbaridad yo no puedo operar esto no hay ningún lote aquí bonito para para operar la verdad es que operar estas acciones como venga que es algo que Dios quiera ¿no? y paso sigamos TVX bueno el SPY sigue arriba sigue arriba y las bajistas no veo nada que me guste BBBI bueno no tiene mala pinta si bajara del BWAP pero como no baja pues nada las activas esta va arriba Viking Therapeutics madre mía que barbaridad alegría para los artistas yo como sabéis solo opero opciones uy ya está 13,5 un breakout muy bien un split altísimo 100 céntimos para TLRI una barbaridad opero solo acciones bajistas el motivo es porque son más explosivas las operaciones bajistas que las artistas para mí para mí para mí tienen más continuidad me gusta operarlas y así elimino el 50% del riesgo que tengo de equivocarme durante la sesión si voy a asistas y bajistas al final suelo sobreoperar lo que no quiere decir que no sepa hacer breakout los he hecho y me gustan pero bueno ahora mi estrategia pasa por usar solo hacer acciones que vayan a la baja hacer breakdown y ya está y me centro en eso me esfuerzo durante la sesión en conseguir eso MND poca volatilidad estas acciones para operarla con los de 2.000 3.000 acciones y yo paso MD GL pues lo mismo tiene un split pues eso de 4 dólares de 3 dólares venga vale hasta luego SDO sigue para arriba FMX nada AWSM ATHN tiene un split de un dólar por lo demás bien venga hasta luego LTRX ATHN bueno 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 una acción operada un error que he cometido al entrar no tenía bien configurada la orden así que bueno no pasa nada vamos a seguir sabéis que busco acciones bajistas con un split entre 5 y 10 céntimos esto fue una parte de mi estrategia y que hayan que muestren lotes de compradores aquí en el level 2 en la columna del bid cuando se muestran lotes de compradores aquí un lote importante y grande en comparación con los que suele haber y la acción tiene volumen porque se muestra aquí en la gráfica de volumen y en el TAS en el TAMAL 6 que es esto de aquí que se imprimen muchas operaciones pues bueno suele ser signo de que la probabilidad de que haga un breakdown al nivel de ese precio que aparezca en el lote pues incrementan ¿no? no quiere decir que lo haga siempre claro ya sabéis que esto es esto es tomar decisiones con argumentos que favorezca o incrementen la probabilidad de que tu decisión sea la correcta pues luego el mercado hace lo que le da la gana eso también te lo digo para que lo tengas claro así que hay que hacer las cosas con calma sabiendo lo que uno hace sabiendo cuál es su estrategia respetándola en la medida de lo posible y y nada y estar aquí buscando operaciones que es lo que estoy haciendo yo esto ya sabéis que lo hago yo y lo hacen todos los traders del universo ¿vale? bueno lo que pasa es que los super traders no bueno ya en serio los a ver no siempre usan yo estoy usando la ventana del top 20 que me da la propia aplicación porque no tengo no he tenido tiempo de de hacer un análisis de pre-market y de las acciones más interesantes pero para mí esto vale lo he hecho muchas veces lo uso muchísimo y me funciona muy bien mirad que es más bueno a ver quizás esto me da un poco de perspectiva y uso esta ventana del top 20 porque es interesante y suele funcionar bien ¿vale? a veces a ver 40 céntimos aquí es de 145 tiene una pinta pero tiene un spread de 0,40 céntimos que es una auténtica barbaridad con esta espiga aquí yo la entro así que paso solo no está ahí tonteando con el BWAP el BWAP es esa línea roja de ahí yo opero pocas acciones o sea perdón opero pocas acciones también ¿vale? uso pocos indicadores quería decir una media de 200 exponencial que es esta dos medias rápidas blancas exponenciales de 8 y 21 son dos números de Fibonacci que me molan y me ayudan a situar el precio en el gráfico y luego el BWAP ¿vale? este y la media de 200 la uso porque lo usa todo el mundo y cuando el precio se acerca al BWAP o a la media de 200 pues suelen pasar cosas ¿no? entonces se trata de de estar atento a si se acerca a esos niveles y si se acerca a esos niveles pues pues intentar operarla ¿vale? disca menos 2,7% tiene un split de 0,3 céntimos está a punto de romper el BWAP pero no lo va a romper la gráfica de 5 minutos muestra una tendencia alcista ¿vale? no sé que esto baje el sopetón y haga un y se venga abajo es complicado puede pasar desde luego pero es complicado vale sigamos otro depaso rápido 3 dólares que barbaridad claro tiene un split de 1 43, 42 20 centímetros de split está a POG ojo porque 41, 47 tiene un buen recorrido ¿vale? tiene un buen recorrido y ahora está dando un stop dando un stop ¿eh? qué pena que el spine no esté bajista porque a estas acciones sí les ayudaría bastante qué pena bueno no pasa nada hay que tener paciencia lo único que hay que hacer es tener paciencia y no operar en hacer estupideces ¿vale? que yo he hecho muchas y he palmado mucha pasta por eso así que vamos no nos aburramos no perdamos la cabeza y sigamos haciendo nuestro trabajo porque nos pagan para ello me mola esta la verdad el spine está por debajo del B igual la gráfica de 5 minutos esta espiga en esta vela no me ha gustado pero bueno el spine parece que ahora va a corregir un poco la verdad es que si tuviera que tengo un spine de 40 céntimos qué barbaridad escuchatela para mí bueno esta va viento un poco de toda vela a la venga Apple va para arriba 0,88% arriba Chrome para arriba esta paso porque ahora ya te le reí te le reí muy que bien qué pena no haber pillado eso Dios qué pena no haber pillado eso pero bueno tiene un recorrido muy interesante hasta el 127 o sea mirad todo lo que tiene el 132 parece que hay un lote pero es que tiene un split tiene un stop ahora de pues de un dólar una barbaridad si estrechar un poquito si estrechar y fuera a romper el 132.50 otra vez si estrecha arranca por aquí que estreche es que el stop lo de un poquito más bajo vale y aquí si viera algo interesante 133 si viera algo interesante o el SPY bajara pues a lo mejor me la podía jugar vale pero pero 133 hay un lote 18 17 parece que le cuesta subir igual va a corregir y se va a ir abajo como recorría aquí chulo también en la gráfica dos minutos hasta el 131 tendría un dólar y 20 céntimos de recorrido más o menos desde que hiciera el break bueno realmente menos serían 80 céntimos vale a ver como arranca la siguiente vela creo que estoy esperando ahora está marcando un stop un poco más pequeño y eso es bueno lo que no sé a ver estoy esperando a entrar aquí abrir el 132.50 si arranca la siguiente vela cercana a esta quizás 133 vale el break lo ha hecho ay el gráfico no me funciona venga hijo ahora no madre mía el gráfico se me ha quedado el gráfico pillado vaya ha hecho el break bueno ha hecho ha hecho el break bueno todavía está la verdad es que todavía está todavía está que no sabe qué hacer con su vida vale el gráfico se va a ir a la porra vale a ver ay los gráficos los gráficos que me pasa que pasa bueno ha llegado lo ha hecho ha llegado al 132 lo que le pasa a mis gráficos ahora Dios que os pasa no puedo hacer zoom vaya 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 no me gusta esto no me gusta bueno pues nada vamos a operar con los gráficos así vamos a hacer más casos al level 2 porque a ver nada de repente no sé por qué ahora bueno queda esto de día bueno a ver si ahora me ha fallado un poquito los gráficos me están fallando así que lo tenéis que ver así grande vamos a ver si así puedo verlo bien esta es TVRL lo que pasa es que tiene un split altísimo tiene un split de 50 céntimos vale es una barbaridad es una barbaridad para mí vale para otro imagino que no vamos a ver ahí no puedo operar así me cuesta mucho operar así a ver si recuperará esto de alguna forma vale recuperado muy bien había perdido el data el buffering se me había ido a tomar por saco vale parece que hemos vuelto chicos muy bien bien hemos recuperado hemos recuperado venga vamos a ver el TRI es un trabajista mira el del spy es que macho bueno este spy pocas acciones para que debes bajar piruín esta está dando un stop ahora alto no sé ya muy bien lo que va a hacer si no hace aquí un nuevo máximo y la vela siguiente es bajista probablemente la pere la pere porque yo creo que puede hacer un un ver tan guapo 134 vamos a ver vamos a ver desde luego el spy no está ayudando nada 134 tiene pinta bien vale acabo de entrar con un lote de mil acciones dado el split que tiene la acción acabo de o sea entro con una posición de menos 400 como habéis visto ahí eso es debido al split tan alto que tiene la acción el 134 tiene buena pinta para mí voy a ver si le puedo sacar algo me he preparado un parcial de 500 acciones ya para quitar coger ganancias rápidas porque se me puede dar la vuelta rápido vale y me voy a quitar un parcial en breve vamos a ver si nos da un poquito más vamos a ver el spy ahora está bajando y a lo mejor anima a telery a bajar he arriesgado mucho con esta operación pero pero lo he hecho a conciencia me he quitado un parcial de 500 me he preparado otro parcial de 300 perfecto un poquito más un poquito más 132.50 vamos vamos me he quitado otro parcial de 300 bien bueno traders objetivo cumplido para mí he entrado en 134 justo en el precio he entrado con menos 400 debido a como os digo al split tan elevado que tenía la acción ahora me va genial muy bien va a romper bueno perfecto tener una estructura bajista vale y y lo que he conseguido ha sido una muy buena posición bueno operación muy arriesgada pero me ha molado a ver que ha pasado aquí yo aquí no he visto ningún lote interesante en 134 en 134 vale aquí lo que ha pasado voy a preparar el parcial para quitarmelo por si se me da la vuelta me queda un parcial de 100 acciones solo aquí lo que ha ocurrido es que el precio está por debajo del BWAP en la gráfica de 5 minutos y eso me ha gustado también me ha gustado que aquí no he conseguido hacer un nuevo máximo ni he conseguido romper el BWAP vale en la gráfica de minutos veis entonces al no hacer aquí un nuevo máximo y esta vela al entrar a comenzar también bajista pues me ha ayudado a tomar la decisión de entrar con un lote de 1000 acciones me salgo fuera bien 371 dólares aunque haya entrado he arricado mucho tendría que haber entrado quizás con un lote de 500 pero lo he hecho mirad lo que está haciendo un pullback vale ya estoy fuera estoy contento 371 dólares pero lo que ocurre es que no había hecho ninguna operación ya son las ya han pasado 20 minutos desde que ha abierto el mercado y quería hacer una operación potente con mucho cuidado y mucha precaución ha hecho un buen breakdown ha tocado 132.50 me ha ido quitando parciales y bueno en este caso del RI pues me ha dado el día vale voy a dar un repaso más a las bajistas MDGL 199 veis mirad esta acción tiene un split de 46 céntimos esta es para operarla con un lote de 300 400 acciones bueno el split va cambiando ahora lo abre a 33 céntimos quizás al 199 sería un buen momento para hacer un break vale yo esta esa operación desde luego que ya no lo voy a hacer ehm CIFS nada M nada nada SONO ya paso bueno está bajista pero paso 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 ADNS bueno pues creo que voy a dejar la sesión de hoy he cumplido mi objetivo he terminado con 263 dólares teniendo en cuenta que he hecho una operación con un menos 8 vale estoy contento eh ha sido una operación arreglada pero la he operado bien he tenido mucho cuidado y quizás un poco de fortuna vale por qué no espero que os haya gustado la sesión y cualquier duda o sugerencia que tengáis dejadla en un comentario debajo del vídeo y por supuesto que os invito a que hagáis el curso vale que es gratuito y yo creo que os va a gustar además lo vais mejorando e iré actualizando los vídeos con contenidos nuevos y mejorando el contenido de cada uno de los vídeos que haya hasta luego ¡Gol! 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 ¡Gol!